Hola amigos de Yo Influyo, el día de hoy me encuentro con Fernando Sánchez Aromedo, quien es director y fundador de Yo Influyo, que está de fiesta porque cumple 16 años. Mucho gusto Fernando, es un placer para mí estar contigo el día de hoy y bueno, me interesaría mucho que me cuentes cómo es que nace, en qué contexto nace Yo Influyo hace 16 años. Es un placer también para mí y para la audiencia también, es un placer estar conectando con ellos. Bueno, ¿qué significa cumplir 16 años y qué experiencias tuvimos en su origen? Fuimos un grupo de personas, la verdad, actualmente los que nos mantenemos somos tanto Rosa Marta Abascal como tu servidor, que somos los que nos hemos mantenido en el camino, tanto financiando de alguna forma el proyecto como dándole continuidad en su operación cotidiana. Y originalmente nos habíamos planteado la idea de, en la mitad del camino, de un inicio de transición en el 2000 que se dio, veíamos la necesidad de que la gente tenía que participar más y nos dimos a la tarea de crear una plataforma, que es el Yo Influyo, para que la gente se sumara en su origen Yo Influyo era una plataforma y canal para firmas, para peticiones de temas, pero nos dimos cuenta en el camino que hacía falta todavía más informarle a la sociedad para que pudiera participar de manera más inteligente. Y en el camino nos convertimos en un medio de comunicación y ese fue uno de los retos que tuvimos que superar al principio, ¿no? Y hoy ya convertidos en un medio de comunicación. Muy bien, Fernando. Como me comentas, los que ahorita hasta el momento se mantienen son tanto tú como Rosy. Me interesaría mucho, obviamente hace 16 años no tenían la experiencia que hoy tienen. Entonces, ¿por qué tuvieron que pasar tanto tú, Rosy, los demás que estaban para consolidarse? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué problemas se encontraron? También, como lo decíamos, las grandes empresas empiezan desde cero. Por ejemplo, empiezan tal vez desde un garage, desde nada, y se convierten en grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que vivió Yo Influyo al principio? Aunque suene a cliché, pues sí, Yo Influyo empezó en un garage, ¿no? En un garage de uno de nosotros, por supuesto, ¿no? Y no es, insisto, no es un cliché, pero como muchos lo han hecho. Por supuesto, yo, al principio, Yo Influyo era un medio de comunicación que tenía como canal principal el correo electrónico, fíjate. La gente nos identificaba porque recibía en el correo electrónico, diariamente, como sigue siendo el trabajo de Yo Influyo al día de hoy, diariamente recibían en su correo electrónico y la gente identificaba a Yo Influyo como un canal esencialmente de correo electrónico, independientemente de que cuando le daban clic a la nota correspondiente podían entrar a la página web. Pero la mayoría de la gente se quedaba ahí, incluso en algún momento hasta el correo electrónico le mandábamos el contenido. Hemos ido evolucionando el internet muchísimo. El correo electrónico, aunque sigue siendo importante, ya no es el más importante, han aparecido las redes sociales y nos hemos necesitado también de adecuarnos a la web. Nos hemos definido un medio digital y hemos decidido también aprovechar todo el avance y todo el potencial que el internet nos ha brindado. Hoy hablamos de canales de redes sociales. Algunos dirán también que Yo Influyo es un canal de Facebook. Cuando no lo es, también es un canal que tiene su página web, tenemos algunas otras redes como Twitter, esencialmente, que funcionan bien. Y bueno, hacia adelante tenemos retos para seguir adelante en esta misma ola del internet. Muy bien. Ahora que comentamos esto de la ola del internet, hace 16 años, en 2003, apenas estaban surgiendo muchos avances. Entonces, Yo Influyo como un medio nativo digital. ¿Qué papel tuvo? ¿Cómo fue para Yo Influyo nacer totalmente digitalmente cuando en esta época la gente no estaba muy acostumbrada a medios digitales? Fíjate, bueno, primero te decía, iniciamos en un canal presencial que era el mail. La página web estaba. También tuvimos una importante participación en el proceso de las elecciones intermedias y luego particularmente en las elecciones del 2006 que nos llevaron un poco a nuestra postura a ser crítica, muy crítica del proceso que se estaba viviendo, crítica de los candidatos que había en ese momento, lo cual nos provocó también una situación. O sea, nos tiraron la página, ¿no? Los fans de unos, los fans de otros, pues siempre, siempre les molestan algunas críticas y los actores no les gustaban, nos tiraron la página. Aprendimos a que teníamos que, sí, tener también un lenguaje un poco más moderado en lo que decíamos, aprender a entender un poco más a los diferentes actores, hacer un medio de comunicación más profesional. Yo creo que ese es uno de los enormes retos, ¿no? Siendo digital, pues también hemos tenido que buscar cada vez más espacios, por supuesto, ¿no? Al principio, pues era poca la competencia, hoy es mucha la competencia, ya todos los medios de comunicación no pueden verse si no hay un medio digital. Y otro tema que también ha sido importante, aunque nos hemos mantenido en el tiempo, que creo que es lo más valioso, pues nunca hemos así tenido todos los recursos o una gran capacidad económica para evolucionar como quisiéramos. Muy bien, Fernando. Y bueno, entrando ya un poco más en la participación y demás, un medio de comunicación lo que hace es informar y formar de alguna manera a la sociedad. Entonces, yo incluyo, ¿qué papel tiene dentro de estos dos aspectos? Mira, pues para nosotros es muy importante informar a la sociedad, ¿no? Darles contenidos. Lo que hacemos y lo que pensamos constantemente cuando creamos nuestra agenda, por supuesto que a veces somos atinados, a veces no somos tan atinados, es hacernos una pregunta, que es la pregunta que también la gente se hará con una perspectiva, una perspectiva de una comunicación, un periodismo humanístico y trascendente. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué está pasando lo que está sucediendo? ¿O lo que estamos viendo en el entorno, las noticias? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y qué tanto eso me afecta a mí como persona? A algunos medios tratan muchos de estos temas, pero digamos, algunos se quedan en un análisis esencialmente económico. Para nosotros nos preocupa qué tanto nos afecta a nosotros, a la familia, ¿no? Por ejemplo, la realidad, la reforma que está en este momento en discusión, la reforma educativa, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues la lucha sindical, que es la que se está viendo manifiesta y por la que se discute en todos lados, o la preocupación por los niños, ¿no? Por los niños que son los que tienen y que son el futuro de nuestro país. O sea, para nosotros el ángulo, en ese caso, irremediablemente será el tema de la educación hacia los niños, ¿no? Es el tema de lo personal, de lo humano. Muy bien. Bueno, también ya hablando de lo que es la sociedad, la participación, las familias, ¿qué importancia y qué relevancia tiene para Yo Influyo que la sociedad civil pueda estar activa en el medio? ¿Qué cara le da a Yo Influyo que una sociedad esté activa? Bueno, cuando fundamos Yo Influyo, lo que buscamos no es poner un eslogan para decir nosotros como medio influir, sino que cuando la gente menciona, usa la palabra Yo Influyo, la está usando esa persona. Y para nosotros era decir, bueno, cuando alguien me hable Yo Influyo es porque él mismo está dándose cuenta que influye. Y este es un medio justamente para impulsar el influir, la participación social. Procuramos generar también contenidos en esta idea de impactar a la sociedad que vinculen necesidades con personas que ayuden a esas necesidades. Si hablamos de alguna realidad dolorosa de la pobreza, buscamos decir, bueno, y el camino para ayudar a esa realidad es este. Y muchas veces nos ha pasado que hay gente que dice, oye, pues yo, damos el teléfono y la gente se comunica y hay posibilidad de que ayuden a esas realidades. Entonces, siempre pensamos en eso y esa es la razón de ser Yo Influyo. La solidaridad como principio y como filosofía es la que nos guía. Muy bien, Fernando, ya me has comentado algunos retos que tiene Yo Influyo, pero me gustaría saber cuáles son las metas, no solamente a uno o dos años, sino en general a un futuro largo. ¿Qué metas tiene Yo Influyo para lograr más de lo que actualmente ya ha logrado? Bueno, hemos tenido momentos también difíciles, de permanencia y todo, pero afortunadamente desde que nacimos no hemos dejado de publicar diariamente un contenido o contenidos de valor. Por supuesto, en el futuro lo que pensamos es que seguiremos estando presentes, pase lo que pase, y la continuidad es uno de nuestros elementos fundamentales. Pero no una continuidad estática, no una continuidad de ahí vamos siguiendo, sino generando retos importantes. Por supuesto, aprovechar todos los nuevos canales que vaya dando a la Internet. Y uno en particular que creo que hemos dejado, en muchos nos fuimos pioneros, pero creo que uno lo dejamos fuera y es el canal de YouTube. Tenemos en perspectiva, en el futuro, tener un canal de comunidad en YouTube, que por sí mismo deba existir, que no necesariamente esté vinculado, porque a diferencia de los demás canales que te llevan a la página web, aquí lo que pretendemos es que ese mismo canal sea un canal de comunidad. ¿Qué hará ese canal? Pues difundir ese contenido que hace, que contesta a las preguntas que nos hemos planteado y que motive la participación ciudadana. Muy bien, Fernando. Y bueno, yo principalmente te felicito por estos diseños, tanto a ti como a Rosy, pero también quiero darle una gran felicitación a la audiencia, a los lectores, ya que sin ustedes nada de esto sería posible. No nos deben olvidar que Yo Influyo es su medio, es su plataforma, es en donde ustedes pueden opinar y no deben de tener miedo a decir lo que piensan, a influir. Gracias. 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 Gracias.